Música Que se quede el infinito sin estrellas Porque pierde el macho, marcha y vecina Pero el negro de tus ojos se lo muera Y el que llena el otro que se quede igual Si te diera el mar y su belleza Y la flor y su perfume y su color No sería tan lenta mi princesa Como aquella de quedarme sin trabón Me importas tú y tú, no solamente tú Me importas tú y tú, nadie más que tú Todos los negros que caminan Que se llegan a desesperar Me importas tú y tú y tú Y solamente tú y tú, no Me importas tú y tú, no tú Y nadie más que tú Me importas tú, no solamente tú Y además de mi amor Me importas tú y tú, no solamente tú No solamente tú, no describe ¡Gracias!